Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Cinemate. Hoy hablaremos de This Town, con estreno en España el próximo martes 29 de octubre en Movistar Plus. Se trata de la nueva serie de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, que vuelve a su amada ciudad natal Birmingham, pero en una época distinta y con unos personajes diferentes. Veremos un cautivador viaje a través de la Inglaterra de los años 80, enmarcado en el turbulento contexto social y político de la época, explorando temas universales de juventud, sueños y la música como herramienta de conexión y redención. La temporada constará de tan solo 6 capítulos de una hora de duración que irán estrenándose hasta acabar el 3 de diciembre. La trama sigue a 4 jóvenes que buscan formar una banda musical en un entorno marcado por la desesperanza y la falta de oportunidades en los barrios empobrecidos de Birmingham y Coventry. Y lo que más más me flipa es que no solo abarca la historia de la Inglaterra de los años 80, sino también la historia de la música. Ya que a pesar del ambiente de violencia y caos, el surgimiento del movimiento Two Tone, una fusión innovadora en ese momento del ska y el punk, proporciona un trasfondo vibrante para su narración. La serie también refleja la dinámica de una familia disfuncional que enfrenta numerosos desafíos para permanecer unida. Y los protagonistas, jóvenes pero con grandes interpretaciones, son Dante Williams, interpretado por Levi Brown, un soñador idealista con raíces jamaicanas y británicas que anhela ser poeta y lucha con un amor no correspondido. Brandon Quinn, interpretado por Ben Rose, primo de Dante, intenta librarse de la influencia de su padre que desea involucrarlo en el ira. Y Gregory Williams, interpretado por Jordan Bolger, hermano mayor de Dante, con un pasado criminal que ahora se encuentra en el ejército británico enfrentando el conflicto en Irlanda del Norte. Por otro lado, también tenemos rostros más que conocidos como el de Stella, interpretada por Michelle Dockery, la madre alcohólica de Dante, cuya lucha personal impacta profundamente en la vida de sus hijos. Mr. Carmen, pero no el de deber, otro Carmen, interpretado por David Dawson, que vimos hace un par de años en My Policeman, que si no lo habéis visto os dejaré el link para la reseña por aquí. Que aquí es un gángster local que representa la violencia y el peligro del entorno en el que los jóvenes intentan sobrevivir. Amon Quinn, interpretado por Peter McDonald, que está arrasando ahora con el pingüino en HBO, que es el padre aquí de Bardon, un idealista del ira. Y además tenemos una leyenda como Geraldine James, interpretando a la abuela de Dante, Gregory y Bardon. La serie se sitúa en un periodo clave para el Reino Unido. La década de 1980 fue testigo de grandes cambios sociales y económicos marcados por las políticas de Margaret Thatcher, que generaron tanto reformas como descontento. Birmingham y Coventry fueron epicentros de protestas sociales y laborales, reflejando la frustración de una generación sin futuro. La serie también aborda el conflicto en Irlanda del Norte, donde la violencia del ira y la respuesta del gobierno británico crearon un clima de tensión y de miedo. Entonces, el surgimiento del estilo musical to town, que combina elementos del ska jamaicano con el punk británico, se presenta como un símbolo de resistencia y creatividad en medio de todo el caos. Esta música se convirtió en una forma de expresión para una juventud que anhelaba cambio y libertad, algo que This Town captura de manera brillante. La banda sonora es sencillamente increíble, acompañando a una fotografía espectacular que captura el único ambiente de la época. Al igual que Peaky Blinders, This Town utiliza un entorno histórico rico para explorar las complejidades de la vida en el Reino Unido. También es un slow burn que se dice donde los eventos se desarrollan de forma más bien pausada y detallista. Sin embargo, mientras que Peaky Blinders se centra en el crimen organizado de Birmingham en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, This Town ofrece una visión más cruda y directa de Birmingham de la lucha diaria de los jóvenes en los años 80. Ambas series comparten una estética visual distintiva y una narrativa intensa, pero This Town se enfoca más en la música como el vehículo de cambio y en las relaciones personales. La serie destaca no solo por su narrativa poderosa, sino también por las interpretaciones sobresalientes de un elenco mayoritariamente debutante. Particularmente, Levi Brown y Jordan Bolger sobresalen con sus actuaciones emotivas que añaden profundidad a una historia ya rica en matices. Birmingham ha sido fuente de inspiración para numerosas obras artísticas debido a su rica historia industrial, su diversidad cultural y su papel como epicentro de movimientos sociales y musicales. Los amantes del rock saben que allí se formó en 1968 Black Sabbath, siendo considerada una de las bandas pioneras del heavy metal que ha tenido un impacto significativo en la música rock a lo largo de décadas. Pero Birmingham también resaltó en el reggae con V40 una influyente banda de reggae originaria de esta ciudad que alcanzó la fama mundial con su estilo que fusiona reggae, ska y pop. Y por supuesto, despesas, pioneros del movimiento Two Tone. Su música aborda cuestiones sociales y políticas reflejando la realidad de la vida en Birmingham en los años 80. Todo esto, por supuesto, sirvió de inspiración para esta serie que se desmarca del montón con facilidad, prometiendo un desarrollo muy interesante. También es verdad que solo he tenido el placer de ver los dos primeros capítulos, pero promete seguro. Resumiendo, This Town es una serie que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre un periodo tumultuoso en la historia británica. Con una mezcla de música, familia y lucha por la identidad, Stephen Knight logra una obra que resuena con la realidad de muchos, haciendo que el espectador se sumerja en el vibrante y a menudo doloroso paisaje de los años 80 en el Reino Unido. Contadme vosotros en comentarios qué os parece este nuevo proyecto del creador de los Peaky Blinders y acordaros, como siempre, de dejar un buen like si os ha gustado este vídeo y de suscribiros al canal para ver más. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Suscríbete al canal!